Y vamos a otros temas aquí en la Ciudad de México, específicamente en la Alcaldía Gustavo Amadero. Los camellones están, pero para llorar. Vean nada más que imágenes. Basura, infraestructura desgastada, hierba crecida, poco mantenimiento es lo que estamos viendo en los espacios deportivos. Es parte de lo que se aprecia en estos espacios públicos que incluso están inservibles. El gobierno de la Alcaldía, encabezado por Francisco Chigui, ha descuidado estas instalaciones en contraste del...